Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Belong. Sé que todos están en modo vacaciones. Nosotros sí, trabaje que trabaje y trabaje que trabaje. Pero queremos aprovechar este momento para recordarles cosas muy importantes que están pasando en Colombia a nivel de cheerleading y DAS. Lo primero es que hoy hay una reunión muy importante para todos los entrenadores a nivel nacional y si usted todavía no se ha agendado, por favor, en este correo de la federación. Están recibiendo todas las solicitudes porque en esta reunión van a contar cuál es el procedimiento para ser parte o para ser el entrenador de las diferentes selecciones Colombia. Entonces me parece una oportunidad genial, no sólo para que participen en esta convocatoria, sino para que conozcan de primera mano cómo funciona este procedimiento. Así es, estén muy pendientes porque pues van a venir aumentando el número de selecciones que van a viajar al extranjero, no sólo al mundial, sino de diferentes países que están organizando muy buenos campeonatos. Así que hagan parte de este proceso, es muy importante, no sólo para ustedes, sino para apoyar el deporte. Así que es muy importante que se inscriban y pues consolidemos este deporte un poquito cada vez más. Totalmente de acuerdo a las reuniones hoy a las 9 de la noche, así que última oportunidad de inscribirse a la reunión. Así es, y entre otras noticias, algo muy importante, volvemos a un gran evento que se realiza en Manizales, que es la Copa Colombia organizada por Campbell. Esto se va a realizar el 22 de julio en el Centro de Convenciones Los Fundadores. IWIF, muchas gracias por confiar en nuestro trabajo. Y a todos los equipos que van a ir, bueno, prepárense mucho porque vamos a ir con todos los poderes a tomar muy buenas fotografías, a hacer muy buen registro de video, así que allá nos vemos. Además que este teatro es espectacular, se presta genial para hacer este tipo de evento, la iluminación es bellísima, así que no duden en participar en la Copa Colombia de Campbell y pues estar muy pendientes de nuestras redes sociales para comprar su paquete de fotos y videos en preventa que sale mucho más económico que comprarlo en el evento. Y la última noticia es que vamos a estar también, nuestro siguiente campeonato es con la Liga Antioqueña de Porrismo el 13 y 14 de agosto. Este campeonato es patrocinado totalmente por Confama, así que muchísimas gracias también a la Liga de Antioquia por tenernos en cuenta y allá vamos a estar captando los mejores momentos de todos los equipos de Antioquia y principalmente de Medellín, que ya mejor dicho somos súper parceros de todos los equipos que están allí, tanto de Churlín como de Danza, entonces muchas gracias a todos ustedes y ya saben, 13 y 14 estaremos acompañándolos con todo el cubrimiento de Long Photography. Así es, y para cerrar con brocha de oro, noticias muy importantes de Continental de este mes. Mañana, mañana 30 de junio se cierra nuestra segunda etapa de inscripciones, la etapa de valientes, para esos equipos que confían cienamente en Continental Stars, entonces ya saben tienen que inscribir al número oficial de Continental y ya hacer la inscripción oficial de los equipos. Muy importante también que estén pendientes por ese medio para hacer el registro de la forma correcta y que cuando ya estemos en Medellín el 23 y 24 pues todo fluya con naturalidad y estemos todos pasándola genial. Entonces, eso era lo que les queríamos contar. Sí, no pierdan estos cupos de inscripciones porque en cada etapa va subiendo un poco más la inscripción, entonces aprovechen. En todas las etapas igual van a tener sus kits, todo lo que van a tener de participación, pero pues si les puede salir un poco más económico, no esperen hasta el final porque los cupos cada vez se están acabando más rápido, ciertas categorías ya tienen muchísimos equipos, entonces no se lo pierdan. Todavía todas las categorías están abiertas, pero pues ya quedan pocos cupos, así que no se demoren porque se no se quedan sin cupos. Así es, nos vemos en Medellín con Continental Stars, también con la Liga Antioquello y su campeón nato de Chibi Dance patrocinado por Confama y ahorita el 22 de Julio en la Copa Colombia de Cambens. Eso era lo que les queríamos contar. Chao. Chao.